¿Qué ves? Nosotros somos los maravillosos y omnipotentes Gaming Jackets Y estoy muy feliz, muy emocionado porque hace mucho que no recibimos una reseña Les dijimos que íbamos a hacer Lollipop Chainsaw y nos tardamos un mes Pero ahí está, el rorro se fue de vacaciones y pues ya tú sabes Pero ya la tenemos y esperamos les guste Bueno pues Lollipop Chainsaw, desarrollado por Grasshopper Entertainment Esta compañía que tiene poquito que se formó pero tiene las grandes mentes de Suda51 y de Akira Yamaoka Entonces sus juegos vienen siendo una cosa tremenda, así como Shadows of the Damned Bueno, Lollipop Chainsaw es la historia de Juliet Starling Que es una, bueno es su cumpleaños, cumple 18 años y es parte de una familia de Zombie Hunters Y un día llega el Apocalipsis Zombie a su escuela secundaria que es la Saint Romero High School Y pasan ciertas cosas Su novio Nick es mordido y se vuelve una, para que no muera lo convierte en una cabeza que usa Juliet de Llavero Esa es la historia básicamente Está muy sencilla Nada de giros raros Pero está en testa Como podíamos esperar de Grasshopper Entertainment Es un juego un poco alocado y extravagante Ya que la protagonista, aparte de que está bien rica Tiene una motosierra con corazoncitos Y cuando mata a zombies salen chispitas y cosas padrules Bueno, Lollipop Chainsaw es básicamente un hack and slash No tiene acertijos, solo se trata de andar checando zombies por los diferentes escenarios Llegar de un punto a un punto B Exacto Y tienes tres ataques básicos El ataque normal con la sierra, que es con X Y el ataque fuerte con triángulo Y tienes con cuadrados los pom-pom bashes En donde usas tus pom-pones Para hacer que los zombies se mareen y les salgan estrellitas Cuando tienen estrellitas, solo les das un cierrazo Y cortas sus cabezas Al principio el juego puede volverse difícil Ya que no tienes muchos combos Y es difícil conectar Pero ya a lo largo del juego que vas obteniendo combos Ya se vuelve muchísimo más fácil También tenemos un movimiento que viene siendo como No hay bloqueo como tal Pero puedes esquivar saltándolos A los zombies Y puedes conectar varios ataques diferentes Una vez que los saltas A lo largo del juego te van dando nuevos poderes Para tu sierra Alguno es para tener un tipo motor En otro se convierte en un arma De largo alcance Los power-ups que les había dicho Te los van dando los miembros de la familia de Juliet A lo largo del juego Generalmente es cuando pasas un stage A lo mejor te puedes cansar de pelear con tantos zombies Pero le tratan de meter algo de variedad Como estos granjerillos Todos cambian de acuerdo al lugar donde estés peleando Pueden ser los jugadores de fútbol americano Que te taclean muy cabrón O estos güeyes Está algo variado Se agradece Pero ya que son zombies en todo el juego Pues no esperes mucho Cada vez que matas a un zombie Estos sueltan moneditas Y con estas puedes comprar habilidades nuevas Mejoras de vida, de resistencia Y de salud Para hacerte el más vergas del mundo Y claro Te facilita muchísimo Además de que puedes comprar munición Y unas cosas llamadas Nick Tickets Que dependiendo de lo que agarres Te sale la Nick Roulette Y dependiendo de tus poderes Puedes usar cierta habilidad Que generalmente te hace el paro en el juego Como les dije Era un poco cíntrico el locochón En el juego Regeneras salud con tus Lollipops Que te encuentras a lo largo de los Stages Las vas a necesitar Pero solo puedes usar 3 Dependiendo de la dificultad Creo que Yo lo jugué en hard Creo que en medio y en fácil Puedes usar más De repente vas a encontrar A algunos güeyes Que necesitan ayuda Para que los zombies No se los chinguen Si los dejas que los zombies Los maten Estos se van a convertir En un zombie muy fuerte Con barra de vida Y que te va a costar Un poco de trabajo Chingarlo Si los salvas Te dan recompensas Como monedas Y paletas Los gráficos No son la gran cosa De hecho creo que están Medioñeros De repente Se tardan en cargar texturas Pero la verdad No les tomó mucha relevancia Solo cumplen su cometido Además tiene el toque De Zunda Si aparte Que bueno En donde si le metieron Es que el juego Tiene un estilo gráfico Muy reconocible Así Tiene una onda Como de cómic Y eso está padre Pero de los gráficos No esperes mucho Así realismo Y eso no El juego no tiene Muchas modalidades Solo tiene Un modo de extras Y tiene un modo de score En donde Dependido de tu puntaje Que hagas en cada nivel Estás en el ranking mundial De todos los que Juegan ese nivel Y bueno Eso fue todo Esperamos les haya gustado Este ¿Lo recomienda usted? Pues está Al principio A lo mejor Muchos Les va a cagar Porque no van a poder Bueno O sea Se vuelve medio frustrante Que no tienes combos Pero ya después Se vuelve más tolerable Las peleas contra los jefes Se ponen Muy buenas Hay un jefe Por cada Stage Y son como Miembros de una banda Está el punk El vikingo Ahí La hippie Aunque la batalla Contra el jefe final Se queda corta Y bueno Síganse suscribiendo Comenten Si les gustó El platino No está tan difícil Está como Dos tres No está difícil Este Vamos a seguir subiendo Videos Vamos a hacer la reseña Esperemos Si Dios Y la reseña De Darksiders 2 Darksiders 2 Y Sleeping Dogs Y por ahí Les tengo un proyectín Luego se los presento Pero sí Vamos a hacer una Nosotros Darksiders Y ¿Cuál? Sleeping Dogs Y bueno Sigan comentando Y ahí Chingón Suscribanse Y por orden el video Nos vemos Adiós 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 Adiós